Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues otra imagen de Joaquín Fénix con su nuevo aspecto, el que se ha quedado mucho más delgado, el pelo y tal, y para interpretar al Joker en la película, por ahora, del mismo nombre, The Joker, ¿vale? Hasta donde sabemos, ¿no le van a cambiar el título? Hasta donde sabemos. Y la verdad es que es espeluznante. Joaquín, por favor, decidme si no veis al Joker. Yo ya lo veo y me imagino el Joker con esas cuencas de los ojos, esa mueca, esos dientes ahí, y haciendo alguna broma, ¿no? Y ya no te digo si no lo imaginamos un poquito con la tez blanca y las cejas y el pelo verde, ¿no? Como sería el aspecto clásico de los cómics. Pero claro, yo tengo mucha imaginación y yo veo eso y... ¿A quién nos recuerda más? ¡Gallum! ¡Gallum! Es que de verdad, o sea, lo he visto así con esos mofletes y esos dientes, digo, madre mía, es Gollum. Me recuerda a Gollum. Ojo, esto es una pequeña broma. Con esto no me estoy metiendo con el actor ni con su trabajo para ser de Joker. Porque me parece un trabajo muy profesional, muy serio, un autor de método, pero, por favor, con el pelito así... Y eso no tiene cierto parecido con... ¡Gallum! La verdad, a mí me ha hecho mucha gracia. O sea, lo he visto y me lo he imaginado. Digo, tío, de verdad. Pero bueno, sabéis que en este canal os seguiré informando de todo lo que pasa con este proyecto en concreto y con otros muchos. Y tenéis... Oye, os recuerdo, sorteo de Spider-Man PlayStation 4, que en dos días vamos a ver el duro del canal. Pero durísimo. A puro directo para sacar todos los secretos posibles del juego. Os espero. Y si os ha gustado el vídeo y queréis que os mantenga informado, pues, oye, ya sabéis. Un buen me gusta, compartirlo, suscríbete si aún no lo estás. Sigue por redes sociales y tienes también enlaces a videojuegos baratos de Instant Gaming. Y, oye, yo de buena onda, yo confío mucho en Joaquin Phoenix, ojalá. Ojalá, él pueda acoger al resto del equipo, hacer suyo el personaje y levantar la película. Me refiero del sentido de que sea una buena película. Y yo creo que es muy curioso, ¿no? El tema de un Joker aparentemente sin Batman. Vamos, teóricamente, vamos a tener a Thomas Wayne por ahí. El padre de Bruce Wayne, obviamente, el padre de Batman. Y... no sé, tío, no sé. Yo creo que se va a enfrentar a Thomas Wayne y a Gordon, que estará por ahí. Quizás a algún otro jefe mafioso. Porque si no, a ver qué es lo que harán. Si tú tienes alguna idea de todo esto, déjamelo en los comentarios. Pero yo creo que... Bueno, aunque solo sea por ver al Joker de Joaquin Phoenix, yo creo que nuestro corazoncito se puede ganar un huequecito. ¡Ana! Es curioso porque cuando imito a Gollum y al Joker de Handleger, como que se parece, ¿no? ¡Esto es un poco locura! ¡Soy Callum! No, Gollum es como que entona más, ¿no? ¡Callum! ¡No! ¡No! ¡No tienes amigos! ¡A nadie le gustas! No, eso va a ser un poquito raro, pero bueno, da igual. No os hagáis mucho caso porque no soy imitador, solo soy aficionado. ¿O no? Bueno... ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡No! No os hagáis mucho. Gracias.